¡Feliz 35 aniversario! ¡Ciudad de la Esperanza, Guaycán! ¡Gran inauguración de la avenida! ¡José Carlos Mariotegui! ¡Romingo Cagosa de Julio! ¡En la cochera! ¡Complejo Descanso! ¡Panadero Sauna! ¡Entrada Guaycán! ¡Exinclusivo! ¡Mescesi! ¡José Luis Arroyo! ¡El Lobo! ¡Y la sociedad privada de Tingo María! ¡Glor Chauchinita! ¡Revelación 540 del Emperador! ¡Chucho! ¡El Grupo Marcahuessi! ¡Ocho de la noche! ¡Auspicia Cablevisión!